Esta visión de tener a la porcicultura profesionalizada al 100%. A partir de que la porcicultura de todo el país quedó unificada en 2020 bajo la Organización de Porcicultores Mexicanos, este organismo ha tenido entre sus objetivos como parte de la representación del gremio, la profesionalización de todas las unidades de producción mexicanas, sin importar su escala. En Porcicultura.com conversamos con los nuevos miembros del equipo de Pormex, quienes son parte de esta estrategia toral, mediante la reestructuración de sus gerencias con base en administración, proyectos, relaciones institucionales y normatividad, y finalmente con servicios técnicos para los agremiados. En primera instancia, implementar políticas, procedimientos, el tener información veraz, confiable y oportuna, que permita a los socios y asociados tomar decisiones en cuanto a la asociación. Y de alguna manera estar retroalimentando de cuáles podrían ser los riesgos en el aspecto financiero. Se dará salida y preparación a todos los proyectos que surjan de las necesidades de la porcicultura, de los socios, para encaminar acciones muy puntuales en favor del desarrollo de la porcicultura. De lo que buscamos es generar un modelo de información donde recopilemos, analicemos y sistematicemos información que irá de salida para, primero que nada, para nuestros agremiados. Que la Opormex sea vista y que en su momento sea una organización referente en la política pública del sector. Que esta gerencia haga que Opormex sea este referente nacional en la política pública relacionada con nuestra materia. Esta gerencia tiene como principal objetivo justamente es desarrollar e impulsar servicios que den valor a los agremiados. Lo que quisimos hacer fue hacer un acercamiento directo con los líderes de la porcicultura a nivel estatal, con la finalidad de conocer a precisión cuáles son sus necesidades. Entendida como una estrategia transversal, la profesionalización de la porcicultura consiste en un trabajo conjunto con su capital humano para modernizar, mejorar y optimizar las prácticas en cada uno de los procesos productivos, con la finalidad de que cada porcicultor adquiera tiene una mentalidad de empresario en un mercado altamente competitivo. Algunos de los servicios que ya se están contemplando dentro de la gerencia es, uno es tener un equipo técnico que pueda dar asesoría a todos los porcicultores en el tema de medio ambiente, en el tema de sustentabilidad, en el tema de bienestar animal, en el tema del desarrollo porcícola en general. Agrupando 22 organizaciones estatales y privadas y más del 95% de la porcicultura mexicana, OPORMEC se encamina hacia homologar los estándares de calidad y buenas prácticas entre los productores. Esta unificación fue un acierto, un gran acierto, como resultado del crecimiento constante que ha tenido el sector. Hay algunas organizaciones o porcicultores que todavía no están dentro de la organización, entonces la idea es trabajar para que el 100% de la porcicultura esté agremiada. En sinergia con cada una de las asociaciones afiliadas, los nuevos gerentes tienen como meta posicionar a la OPORMEC como un referente nacional, en donde todos sus elementos trabajen como una unidad. Que vamos a velar por todos los intereses de los porcicultores, presentar información relevante y hacer que las cosas puedan funcionar en beneficio de los porcicultores. Aquí estamos viendo por sus intereses y para que ese productor tenga la visibilidad en todas partes que sean requeridas, para que él pueda operar y para que pueda crecer. Con la optimización dentro de estos rubros y el objetivo claro de homologar los estándares y procesos en el sector, OPORMEC promete trabajar hombro con hombro con todos sus integrantes para garantizar una industria porcícola capacitada y competitiva. Que toda la proteína de origen porcícola sea un referente en el aspecto de inocuidad y calidad alimentaria, no solo para las familias mexicanas, sino para las familias que están en otros países. Veo un sector firme, consolidado y que no solo está abasteciendo el mercado nacional, sino que está abasteciendo los principales mercados internacionales. ¡Gracias!